¿Qué es la cifra de inversión extranjera directa? Que ha estado además concentrada no solamente en los sectores mineroenergéticos, sino también en los sectores industriales. Una cifra que a su vez demuestra la atractividad que ha tenido el país derivado de la ley de financiamiento. Pero quiero hoy también hacer una reflexión distinta. Y esta reflexión distinta la hago incluso en el marco de una otra reflexión que hizo el editorial del diario La República. Porque creo que es un momento para hacerla en el país. El diario La República se refería a cómo a partir de un escrito de Hans Rosling demostraba o señalaba que las sociedades modernas muchas veces están capturadas por el pesimismo y caen en el apetito por el drama. Yo personalmente creo que en nuestro país necesitamos superar esas sociedades capturadas por el pesimismo. Yo no puedo compartir la idea según la cual la economía colombiana está estancada. No podría compartir ese resultado cuando, por ejemplo, entre los últimos tres años la tasa promedio de crecimiento del país es del 2.16%. La tasa del crecimiento del último año 2018 es de 2.7%. Y cuando hay perspectivas de crecimiento para este año entre 3.3% y 3.6%. O aún cuando el Banco Mundial ve recientemente, y estoy hablando de un par de días, un aumento en la perspectiva de crecimiento del 3.3% al 3.5%. ¿Por qué? Por más inversión, justamente por lo mismo que señalaba anteriormente. ¿Por qué? Por el impacto positivo en la ley de financiamiento, por la atractividad que están teniendo algunos mercados en la economía. No puedo entender cómo puede haber estancamiento cuando las cifras de consumo están creciendo en datos reales muy por encima del 4% en los últimos meses. No puedo creer en una realidad de estancamiento cuando la industria está creciendo al 3.6% y en años inmediatamente anteriores o no crecía o estaba al 0%. No puedo creer en unas cifras de estancamiento cuando veo el crecimiento de más del 4% en el comercio en el país. No puedo creer en estancamiento cuando veo las cifras de demanda de automóviles en el país, que es un indicador líder anticipado del crecimiento de la economía. Claramente no puedo creer en estancamiento cuando veo un crecimiento en la inversión extranjera directa del 68% que no se daba en los últimos 2 a 3 años y que es uno de los más altos en valores de los 4, 3 de los últimos 8, 9 años. No puedo creer en estancamiento cuando veo las cifras de la confianza industrial, de la confianza de los comerciantes, que mejoran mes a mes, como lo demostraron los datos en el mes de abril. Y definitivamente no puedo creer en estancamiento cuando veo las cifras de mejoramiento en competitividad del país, uno de los tres países que más avanza en materia competitiva según el IMD, en uno de los rankings más importantes de competitividad del mundo. Cuando Colombia recupera la tercera posición en América Latina después de haber estado quinta en materia de competitividad, cuando Colombia en 77 de las 92 variables que mide el IMD en eficiencia empresarial o también en manejo económico demuestra un mejor comportamiento, cuando en productividad agregada en ese indicador crece 35 posiciones. Entonces, naturalmente sé que en este escenario hay desafíos. Está el desafío de seguir aumentando la exportación. Está el desafío de seguir contribuyendo a la generación de empleo, reconociendo además que el deterioro de las cifras de desempleo se remonta al año 2015. Naturalmente hay un desafío en la administración de un choque complejo, como ha sido la migración venezolana, que naturalmente tiene un impacto en la economía, pero en donde le estamos demostrando al mundo cómo se administra un fenómeno migratorio de esas proporciones. Así pues, sin dejar de reconocer los desafíos allí, los desafíos en materia de empleo, los desafíos en exportaciones, pues creo que no es este el momento para hablar de un estancamiento de la economía, cuando vemos resultados positivos en inversión extranjera, en competitividad, en tasa de crecimiento del PIB, en comportamiento de consumo, de industria, de consumo, en algunos de los indicadores líderes, en confianza industrial y en confianza de comerciantes. Así que mi mensaje es cómo lograr como sociedad superar esa fracasomanía, esa captura de algunos por el pesimismo para superar eso y construir la optimismomanía, construir en positivo las oportunidades que tiene este país y que nos ha demostrado el interés que hemos visto en inversionistas internacionales en cada uno de los encuentros que hemos tenido con inversionistas en distintos lugares del mundo. Yo sinceramente creo que este es un momento en donde necesitamos todos como sociedad reconocer las oportunidades que tiene un país como este en distintos sectores productivos, puntualmente desde nuestra perspectiva de esta cartera, las oportunidades que hay, por ejemplo, en turismo, un sector que crece a récord histórico todos los meses, mejorando en tasas de ocupación y mejorando también en el resultado de visitantes no residentes, las oportunidades que se abren de una ley de financiamiento que redujo entre 17 y 20 puntos porcentuales la tasa promedio de tributación en renta, siendo más atractivo el país, competitivamente hablando, en materia de tasas de tributación. Y en industria, con las oportunidades que se abren de un sector que empieza a recuperarse de varios años, en donde efectivamente estuvo estancado, pero encontramos ya un sector que crece por encima del 3.5%. Ese es el mensaje de pronto que vale la pena compartir en el día de hoy. Ministro, vamos a hacer una ronda de preguntas para que, por favor, quede grabado en el audio, en el apoyo que he hablado a todos los medios regionales, de manera ordenada, preguntas. Ministro, bajo esa tesis y el planteamiento que usted da, está equivocado entonces el Banco de la República al decir que la economía no creció 2-8, como dice el DANE, y tengamos en cuenta que el Banco de la República es un organismo, primero, independiente, y segundo, tiene muchos más analistas y muchos más técnicos que los que tendría el DANE. Entonces, ¿está equivocado el Banco de la República? La realidad es que en el primer trimestre la economía colombiana creció al 2.3%, pero la realidad también indica que organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, han hablado de estimaciones de crecimiento de mayor valor y lo hacen con base en los criterios que también estudian, del comportamiento de cifras de consumo, de comportamiento de cifras de indicadores de industria, de comportamiento de indicadores líderes, e incluso, recientemente, modificando las estimaciones de crecimiento como lo hace el Banco Mundial. ¿En el avión, en el avión, por favor? Perdón, ministro. ¿Se reconoce entonces que la economía sí creció 2-3 y no 2-8, como está diciendo el DANE? ¿Usted dijo, reconozcamos que crecimos 2-3? No, no, no. Reconozcamos lo que son las cifras del crecimiento que ha señalado el DANE. El DANE ha señalado unas cifras de crecimiento y esas son las cifras de crecimiento sobre las cuales estamos... ¿No se ha señalado el 2-8, ministro? Correcto. ¿El Paco y los 3? Ah, no, no, correcto. ¿En el avión que usted dijo, reconozcamos los 3? No, repito lo que acabo de decir porque entonces es una equivocación. Reconozcamos que el DANE es el ente oficial en materia estadística y si el DANE ha señalado una cifra del 2.8%, es esa la cifra de crecimiento de la economía. Naturalmente, si la cifra de crecimiento de la economía del primer trimestre es distinta, pues el ente autorizado para modificar esa cifra o para ajustar el comportamiento de crecimiento de la economía colombiana es el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Preguntaba, valor analítico, se prepara el periódico antioqueño, La República, Primera Página, RCN y Rockers. En hecho, obvio. Ministro, una de las preocupaciones del Banco de la República es el comportamiento del déficit de la cuenta corriente. Se ha dicho mucho que ha venido deteriorándose por el comportamiento de las exportaciones, porque el país aunque no ha logrado tal vez diversificar su materia exportadora todavía depende mucho de lo que son los hidrocarburos y el petróleo. ¿Estamos avanzando en esa diversificación o estamos como un poco estancados en ese tema? La estimación que hace el propio Banco de la República sobre el déficit en balanza de pagos señala incluso al informe del Banco de la República que hay dos razones por las cuales se da esa situación. Una es por un déficit comercial, la otra se da también como resultado del comportamiento de la depreciación en la tasa de cambio. Hablando puntualmente del déficit comercial, es importante también hablar sobre las cifras concretas de estos primeros meses del año. Las importaciones han venido creciendo y crecen por dos razones especialmente. La primera de ellas, por el comportamiento de crecimiento de las importaciones de bienes de capital. Y es que de eso se trataba justamente en la Ley de Financiamiento cuando se contempló 100% descuento de IVA de bienes de capital, que es un camino a través del cual se da modernización tecnológica, modernización empresarial a través de la importación de bienes de capital. Nunca antes en los últimos años habíamos visto un crecimiento de importación de bienes de capital por encima del 10% como el que se ha venido dando en este caso. Con ese propósito, lograr modernización empresarial. Esa es una primera razón por la cual crecen las importaciones. La segunda razón por la cual crecen las importaciones son las importaciones de bienes intermedios, insumos que se utilizan en el proceso productivo. Cuando las economías inician procesos de reactivación económica, y así se puede considerar en la historia económica reciente del país, cuando hay aumento en importación de bienes de intermedios, de bienes que se utilizan como insumos en el proceso de producción, también eso es el resultado de una reactivación propia de la economía. Eso está explicando un aumento importante en las importaciones, lo cual no significa que no haya un desafío en materia de exportaciones. No obstante lo cual, las exportaciones en el año 2018 cerraron creciendo por encima del 10%. Y cuando se incluye exportación de bienes y servicios, y aparecen los servicios, los servicios crecieron por encima del 11%. Lo que significa que ha habido un esfuerzo importante en aumentar esas exportaciones y diversificarlas, por ejemplo, en el tema de exportación de servicios. No es, de todas maneras, esto para decir que uno puede estar satisfecho con el resultado. Siempre hay que hacer un esfuerzo adicional en materia de diversificación exportadora y el país sigue teniendo ese compromiso. Y ese es el compromiso sobre el cual hemos venido trabajando al identificar oferta exportable, al hacer diplomacia comercial y sanitaria con algunos productos a nivel internacional, al abrir mercados. El país tiene, naturalmente, el desafío estructural de seguir aumentando y diversificando su oferta exportable y en esa medida podría aumentar también esos ingresos en esa balanza en cuenta corriente. Pregunta periódico antioqueño, se prepara en la República y Primera Palma. Buenos días, buenos días, señor ministro. Jesús Antonio Vargas, noticiero económico antioqueño. Pues es que a usted le toca, de todas maneras, darle una inyección de optimismo a este país, pero ¿cómo pensar en la inyección de optimismo cuando ayer, por ejemplo, se anunció el cierre de las fábricas de cuentabajo que daban empleo y aquejadas por el contrabando, según la explicación de ellos? Y además, por ejemplo, usted sabe que va en aumento el desempleo y que aunque haya una pretendida mejora de la confianza, pues eso no parece darse a fondo, porque hay también mucha incertidumbre de vida también a lo que llaman la polarización. Y ustedes defienden que el país ha venido creciendo más del 2.8, 2.6, en fin, y este año se la juega por un 3.6. Pero, ministro, usted es un hombre joven y hace unos años nos prometían que con el TLC Colombia iba a crecer mucho más. Y después, cuando hace dos años se firmó el acuerdo de paz, también nos decían que iba a haber un aumento del PIB. ¿Al final dónde quedó todo eso? Y entonces, ¿por qué seguimos todavía hablando tanto de pesimismo y de fracaso, manía? Me hacen muchas preguntas a la vez. De forma sin duda. Eso les iba a pedir. No puedo entrar en el detalle de todas las preguntas. Pero yo sí le puedo decir que esos resultados, por ejemplo, de inversión extranjera directa, demuestran que sí hay atractividad de país y que están llegando empresas a nuestro país. Son 3.300 millones de dólares en los primeros tres meses del año. Nosotros, en el Plan Nacional de Desarrollo, incluso nos llegamos a proponer del orden de unos 11.500 millones anuales al 2022. Si uno siguiera una misma senda de crecimiento, muy seguramente lograría esa meta en un menor periodo de tiempo. Y eso son más empresas. Y eso significa también más posibilidades de empleo. Naturalmente, otra manera a través de la cual se puede generar atractividad y se ha venido generando interés por parte del sector empresarial, como lo expresaran incluso los gremios recientemente al propio presidente de la República, son lo que incluyó la ley de financiamiento. Porque la ley de financiamiento contempló beneficios económicos reales para el sector empresarial. Como acabo de decir, reducción de hasta 17 o más puntos porcentuales en la tasa promedio de tributación. La posibilidad de tener el 100% descuento de ida de bienes de capital para modernización tecnológica. El beneficio del régimen simple para muchos de los microempresarios. Las oportunidades en algunos sectores con beneficios tributarios del cero en renta en economía naranja por 7 años, también en agroindustria por 10 años. Las posibilidades que se incluyen para atraer mega inversiones al país con beneficios también tributarios. Los beneficios que se contemplan para el sector del turismo. Eso está generando también un interés en el sector empresarial. Si no, no lo expresarían estas cifras de inversión extranjera directa. Creo que cuando uno hace una valoración de tratados de libre comercio, debe tener en consideración que los tratados de libre comercio se ven no en un ejercicio de suma cero entre exportación e importación. Se considera que un tratado de libre comercio tiene beneficio porque genera una dinámica exportadora. También porque permite el acceso a bienes de capital. Bienes de capital con los cuales se hace modernización tecnológica a menor costo. Cuando se atrae inversión extranjera, ese es otro camino en donde se puede valorar el beneficio que tiene un tratado de libre comercio. Así que yo siento que hay como distintos asuntos sobre los cuales construir un escenario de crecimiento del país. Nadie puede dejar de reconocer que venimos de un escenario con crecimientos bajos y que en este ejercicio se va a ir creciendo gradualmente hacia lo que propone incluso el propio Plan Nacional de Desarrollo que es llegar a un crecimiento de más del 4%. Pero llegar allá supone también un compromiso de todos como sociedad en construir alrededor de estos buenos resultados y también de empezar a seguir trabajando sobre esos desafíos que ya previamente he identificado. Ministro, ¿cuánto tiempo tenemos para poder? ¿Podemos hacer la ronda de preguntas de una vez? ¿Para que usted le hace la puntada, Ministro? Listo, entonces de una vez hacemos la ronda. Ministro, entonces yo lo que le quiero preguntar es uno, ¿cómo confía en el DANE? Porque esa era parte de la gran inquietud del gerente que dice que está revisando el DANE cada mes los datos que publica. Yo creo que el DANE seguramente contesta en buena medida por la forma como actúa, como ente nacional proveedor de la estadística y responsable de ella. Lo que yo sé es que el DANE ha venido actuando conforme a los lineamientos de organizaciones internacionales e incluso generando la confianza en entidades como por ejemplo el FMI, acabo de decir el tema del Banco Mundial y naturalmente siguiendo esos compromisos que tiene como órgano máximo de la estadística. Un principio fundamental es ese compromiso de confianza en las cifras propias de entidades como el DANE que ha venido haciendo la tarea responsablemente y con independencia. Rápidamente, por favor, pasan el micrófono porque el Ministro tiene panel para que por favor hagamos las preguntas, colegas. Ministro, siguiendo con el tema del DANE lo que pasa es que se habla de una cifra desestacionalizada y estacionalizada. Ese es el debate. El DANE publicó las dos cifras. Por favor, para el micrófono. El presidente del Banco lo que dice es hay que mirar la desestacionalizada que es la del 2-3 que hay que indique el crecimiento real del país. ¿Ustedes como gobierno siguen insistiendo en que se mira es la estacionalizada para mirar el crecimiento real del país? Yo lo que digo y creo que es muy importante manejarlo de esa manera es reconocer que el ente rector de las estadísticas en el país es el DANE y el DANE provee la información conforme a los lineamientos nacionales e internacionales que se deben seguir en esos casos y creo que la pregunta sería para el director del DANE. Pero aún en esas otras condiciones lo que es una realidad son los hechos y yo estoy hablando aquí de hechos. Hechos en confianza, hechos en comercio, hechos en industria, hechos en los resultados del Producto Interno Bruto. También en perspectivas de actores que hacen también el análisis sobre las perspectivas de crecimiento de la economía como por ejemplo estos entes internacionales. Ministro, gracias por la generación de su tiempo. Tres preguntas y también gracias. Ministro, dos preguntas de las tres que quedan. No mentiras, solo dos. Genera incertidumbre para los inversionistas que mientras el gobierno se ve muy optimista el Banco de la República ve la economía más pesimista. ¿Esto puede afectar las cifras de inversión extranjera directa en los trimestres que faltan? Y la otra, sobre el tema de cortabaco, ¿qué decir sobre el contrabando de cigarrillo que ya está afectando a una de las empresas? Imagínate, ¿qué puede pasar con esta industria y con las personas que aún están trabajando en esa compañía? Yo lo que diría respecto del primer punto es si es muy importante que construyamos confianza en el futuro del país. Y creo que es un compromiso de todos ver la totalidad de las cifras. Naturalmente uno tiene que reconocer los riesgos, los desafíos pero también la totalidad de esas cifras que demuestran un resultado positivo del país. Yo no estoy diciendo que se aborde de una o de otra manera sino con plena objetividad de la totalidad de las cifras y del comportamiento que ha demostrado la economía y de los datos mismos propios de la economía. Claramente el contrabando es una problemática. El presidente Iván Duque ha identificado que uno de sus compromisos es en la construcción de la legalidad. Una forma de ilegalidad es el contrabando. Y el contrabando en buena medida se genera cuando hay por un lado de pronto señales que van en la dirección de motivar ese contrabando. Algunas de las compañías que se han visto afectadas por este tema y usted pone de presente algún ejemplo señalaban la preocupación con el incremento por ejemplo en materia impositiva que se dio en la reforma tributaria en 2016. Y de ahí empezó una preocupación con una mayor probabilidad de generación de contrabando. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de política pública para evitar que por una política pública de pronto que no tome en consideración sus eventuales resultados se generen situaciones complejas para la economía. Nosotros hemos venido haciendo un acercamiento con la compañía con el objetivo de reconocer cuál es la dificultad y cómo como gobierno también podemos contribuir a superar esa dificultad. Y seguramente en los próximos días tendremos un encuentro con esta compañía para encontrar eventuales salidas o soluciones a esa problemática que se ha venido generando. Pregunta Routers y Sierra Blu. Ministro, el gerente del Banco de la República y varios empresarios ya han manifestado que están preocupados por la polarización y porque esta ya ha empezado a impactar la economía nacional, la confianza del consumidor y que está permeando a la economía. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo personalmente creo que el presidente Iván Duque ha sido fiel a su propósito de ser cuidadoso con la institucionalidad del país y sus actuaciones todas han sido en el marco de la institucionalidad, respetuoso de la institucionalidad. Yo personalmente no veo aquí una realidad de polarización. Veo un presidente comprometido con la defensa de la institucionalidad, con perseguir el cumplimiento de lo que la institucionalidad señala para situaciones que se presenten a lo largo del camino en distintos escenarios como lo que hemos visto en materia de justicia. Si nosotros como sociedad respetamos las instituciones seguimos fieles a esa institucionalidad estamos en el camino seguro de la construcción del país. Ministro, el gobierno usted y sus compañeros están muy optimistas sobre la economía, eso quiere decir que no creen que se necesiten medidas adicionales, ustedes descartan un plan de choque frente al tema de crecimiento o creen que hay que hacer algo al respecto? Es que ya hay un plan de choque en materia de crecimiento, todo el programa de reactivación económica que se ha formulado por el presidente, todo lo que arrancó con lo que contempla la ley de financiamiento, todos los esfuerzos que se han venido haciendo en cada una de las carteras van en la dirección de un programa de reactivación económica, ese es el programa de reactivación sobre el cual queremos que se debe construir esta tasa de crecimiento proyectada de país, el plan nacional de desarrollo contempla una serie de herramientas que van en la dirección de generación de crecimiento en la economía, justamente es ese el camino sobre el cual se ha venido trabajando y sobre el cual seguiremos trabajando, naturalmente reconociendo que hay desafíos, desafíos que se reconocen en el plan nacional de desarrollo y desafíos sobre los cuales allí hay una batería de herramientas, de recursos también disponibles para encontrarle salidas a esas dificultades que se están creando. El paquete de medidas está en la batería de política pública que se viene diseñando en cada una de las carteras, en la ley de financiamiento, esa es la mejor batería de herramientas que se puede contar para enfrentar los desafíos que tiene el país. Ministro, muchas gracias. Gracias a todos.